Gracias. 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 Bien, buenos días. Estamos teniendo problemitas con el internet. Está un poquito recortado. Ya he hecho la aclamación, pero dice que se me ha caído una antena por esta zona. Así que están por el viento. Así que va a tratar un poco de restaurar la velocidad. Así que hasta que pase eso, voy a hablar un poco lento para que no se nos cruce. Ya. Vamos. Bien. Entonces, ayer habíamos quedado pensando el tema de virus. Ya. Vamos a ver rapidito sobre esta familia. Ya. Los herpes virus son virus que se caracterizan porque una vez que ingresan al cuerpo, nunca más sane. Están de por vida. Ya. Están de por vida. En nuestro cuerpo. Ya. Se presenten diferentes formas. Ya. Las dos primeras se parecen bastante y de repente hasta la han visto. Ya. 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 El herpes oral y el herpes genital se caracterizan. Creo que ya se ha establecido la señal. Bien. Un cortecito, pero ya. Ya está más rápido. Bueno. Entonces, el herpes oral y el herpes genital tienen como característica la presencia de vesículas confluentes. Se llaman bolsitas de líquido transparente. Ya. Cuando dice confluentes, significa que tienden a estar juntas. Ya. El herpes oral se presenta alrededor de la boca o dentro de la boca y el herpes genital en la región genital. Sin embargo, lo vamos a hacer junto porque ahora se presentan cruzadas. O sea, pueden encontrar el tipo 2 que produce el genital en la boca o el tipo 1 que produce el oral en la región genital. Por eso estudiamos ya en 1 ambas. Entonces, son, como decía, vesículitas que de repente han tenido alguna vez la zona de la boca o sus alrededores. Este que ven en la imagen es tal vez un buen ejemplo. Como pueden ver, las bolsitas ahí juntas. Es la característica. Tienen que estar juntas. Ya que si las vemos muy separadas, puede que no sea esto y sea otra cosa. No. Este es otro. Ahí ven. Se ven clarito las bolsitas. Líquido. Juntos en un solo sector. Ya. Entonces, eso es el famoso herpes oral. Ya. El genital es parecido, pero como decía, en la región genital. Ya. 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 Vean lo mismo en la región genital. Ya. Aquí, por ejemplo, nos dan una imagen de aproximación para poder ver las vesículitas que les mencionaba. Miren, son pequeñitas de agua con líquido adentro. ¿No? Miren. Ya. Que si es en la boca, es oral. Y si es en la región genital, se llama herpes genital. ¿No? Aquí vemos uno en un hombre. Pero, como pueden ver, ya están incluso, se han reventado. Porque como son vesículitas, se pueden romper. Y quedan así las lesiones con úlceras pequeñitas amontonadas en la zona afectada. Ya. A ver. Vamos a ver. Este, por ejemplo, es un típico herpes genital. Es la piel del pene. Y, como ven, ya han roto las vesículitas. Pero se ven las úlceritas así amontonaditas en la zona. Vean. Vean. Es la misma imagen. Bueno. Y, tal vez, este para complementar. Porque después, lo mismo es todo. Son vesículas en esa área. ¿No? Entonces, ese sería el herpes genital, el herpes oral. Estas vesículitas, en ambos casos, se suelen presentar acompañadas los primeros días de prudito. Eso es picazón, ¿no? O es cosón en la zona. Luego suele presentarse sensación de ardor o quemazón. Y, por último, dolor. ¿No? Dura de 7 a 15 días y desaparece. Entonces, como lo decía al rato, una vez que entre el virus, nunca más sale el cuerpo. Entonces, el virus va a permanecer oculto en los órganos nerviosos. Y va a reaparecer cada vez que el sistema nervioso, pero el sistema inmune, se debilite. ¿Ya? Entonces, el contagio solamente ocurrió la primera vez. Las siguientes veces que le sale, ya no es contagio. ¿Ya? Sino que el virus está con nosotros de por vida. ¿Ya? Entonces, cuando la persona está, por ejemplo, mal alimentada, está muy estesada, o le da una enfermedad, ¿no? Como diarrea, alguna otra cosa así. El virus aprovecha este estado de debilidad y reaparece. Por eso la gente, a veces, lo suele asociar con muchas cosas. ¿No? Como el calor de estómago y otro. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el virus permanece activo toda la vida. ¿Ya? El contagio es por contacto directo con las vesículas. Tanto en el oral como en el genital. ¿Ya? Tiene que haber contacto directo. Obviamente, el oral, el contacto es más fácil a través de besos. ¿Ya? Y el genital a través de relaciones sexuales. ¿Ya? Pero el contagio es el contacto directo con las vesículas. ¿Ya? En cuanto al tratamiento. Fue eso que les decía ayer. Los virus no tienen tratamiento. Entonces, en este caso también es lo mismo. No hay medicamentos que lo puedan destruir el virus. Así que, simplemente, eh, eh, es simplemente tener paciencia. ¿No? El tratamiento suele ser sintomático. Ya como la parte activa va a durar de 7 a 15 días. Durante ese tiempo se puede dar para el dolor. Algún analgésico. En el caso de la boca se pueden usar analgésicos tópicos. O incluso con anestésicos. Como el topidén. O el piralbex. Es bueno usar algún antiséptico en la superficie. Para que no se infecten. Porque pueden ser puertas de entrada para el septococo o el stapilococo. ¿Ya? Y se pudiese usar la ciclovir como antiviral. La ciclovir no lo va a destruir al virus. ¿Ya? Pero, eh, lo que hace es que dure menos tiempo. ¿Ya? Bueno. Entonces, eso sería lo que sería el herpes, eh, oral y el herpes genital. Que son producidos, como ven ahí, por el VHH1 y el VHH2. ¿Ya? Estos dos. Ya. Ahora, el siguiente, el VHH3, produce la enfermedad llamada varicela sóstera. Esta enfermedad. Doctor, disculpe una pregunta. Este, el herpes que nos faltaba mostrar que era lo adentro de la boca, ¿cómo es así igual como grano? ¿Cómo? El herpes dentro de la boca, que nos dijo, es igual así con grano. Sí, como vesícula. ¿Cómo un grano, dices? Sí, o sea, dentro de la boca nos mencionó un herpes. Es igualito como, como en la foto, lo que les mostré. Solamente que dentro de la boca. A ver, vamos a ver si encontramos una. Aquí está. Mira, aquí hay dentro de la boca. Este, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Fíjate, esas dulceritas, chiquititas, en este caso en el paladar. ¿No? Aquí hay otro en la parte interna del labio. Y este otro creo que también es en el paladar. Sí, en el paladar. ¿No? Entonces, también, mira. Es lo mismo que dentro de la boca. Ya lo siento bastante bien. En los niños, por ejemplo, es muy común cuando se contagian por primera vez los revesitos. Es muy común que les den las encías. Y a veces eso les hace, les duele tanto que no pueden comer. Aquí hay otro. Lo ves en el paladar también. Y a ver, este en la encía. Acá. No está. Son chiquititas. No hay que confundir con otros porque esto se confunde a veces con los hongos. Por ejemplo, este, mira. Esto no es, por ejemplo, hermes. Ya. Lo suelen confundir. Si yo veo así grandes y blancas, como esta, esto es cándida. Es un hongo. Entonces, lo confunden. Tienen que ser como lo que veíamos aquí. Varias chiquititas, mira. No tienen fondo blanco. Suelen ser un fondo amarillento, rojizo. Ya. Y a veces se ven las bolsitas mismo. ¿No? Este, por ejemplo, ya han reventado. Creo que por aquí hay una y otra por acá. Pero la mayoría ya es reventado. ¿No? Eso sería dentro de la boca. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces, el tipo 3. A ver, Madeline. Doctor, debido a qué sale en esto o cómo es que lo tenemos el virus en nuestro cuerpo? No, es contagio. No, es contagio. Ah. Es estos dos virus, el VHH1 y el VHH2. Los dos se contagian por contacto directo con las vesículas. ¿Ya? O sea, cuando el paciente, por ejemplo, está con las vesículas activas en la boca. En las fotos, por ejemplo, y si besa a otra persona, ¿no? Por eso, en ese momento, le va a contagiar a esa otra persona. ¿Ya? Pero el contagio solamente ocurre cuando las vesículas están activas. ¿Ya? Lo mismo el genital. ¿No? Cuando aparecen las vesículas, si tienes relaciones sexuales, le va a contagiar. ¿No? Ahora, el contagio es solo la primera vez. Porque las siguientes veces que me aparecen, ya no son contagios. Es porque el virus, como les decía, vive de por vida. Una vez que entró dentro de nosotros, de por vida, lo vamos a tener. Nos lo puede sacar. Y reaparece de vez en cuando, cuando estamos débiles. Va a aparecer de vez en cuando. Es más, nos puede servir incluso como un indicador de nuestro sistema inmune. Ya que, si me aparece muy seguido, significa que mi sistema inmune está débil. Como dicen comúnmente, mis defensas están bajas por algún motivo. Y hay que ver qué es lo que está pasando. No es más peligroso de lo que están viendo. Es simplemente más incómodo y estético. Ustedes quieren. Pero no es peligroso. ¿Ya? Sin embargo, no ustedes lo olviden. Y la mayor parte de la población lo tiene. Y los granos suelen confundir bastante con un montón de cosas. ¿Ya? Lo suelen confundir con el lobo, que les decía Rato, que es común también en niños. ¿Ya? Es lo que la gente comúnmente le suele llamar el beso de la araña Sama. Que no existe. Y están viendo, es un virus. Le sigan llamar fuego, calor de estómago. Porque, como aprovecha que estamos débiles. ¿No es? Como cuando nos da diarrea, como le decía Rato. Entonces, aproveche y el virus aparece. Y entonces, pues, la gente suele a veces pensar que se debe a problemas estomacales y otras cosas. Simplemente es que es un aprovechador. Si nos da gripe, por ejemplo, lo más seguro seguro va a aparecer. Ya, al menos lo tenemos. ¿Listo? Bueno, efectos secundarios, no. Más de lo que estamos viendo. Lo que puede pasar es que si las vesiculitas se rompen, como han visto que pasa. Puede aprovecharse el estriptococo, el estriptococo, que son las bacterias que habíamos visto ya anteriormente. Y infectarlo, ¿no? Y producir otra enfermedad, obviamente. Entonces, reconocemos que el estriptococo, el estriptococo está aprovechando la situación. Porque las bolsitas van a empezar a tener pus. ¿Ya? Las bolsitas, como han visto, son de un líquido transparente. No es pus. Entonces, si vemos pus, ya es porque la bacteria está metida. Y en ese caso ya tenemos que dar un antibiótico para la bacteria. ¿Ya? Pero dura de 7 a 15 días y desaparece. Así como bien, desaparece. Y seguro la mayoría de ustedes lo ha tenido. ¿No? A menos el oral. El genital no es tan frecuente, porque ustedes están viendo que es transmisión sexual. Pero, el oral, la mayor parte de la población lo suele tener. ¿Ya? ¿Una otra pregunta? Doctor, ¿es recomendable, a veces cuando sale el oral, redemptarlos y ponerles, por ejemplo, he visto que le echan colino o marcador en esa zona? O sal. O sal, sí. O sal, sí. Bueno. ¿Es recomendable eso o no? Ninguna ampolla es recomendable los reventar. ¿No? Sea esta o cualquiera. ¿Por qué? Porque si te das cuenta al hacer eso, estás abriendo una puerta de entrada para las bacterias. ¿No? Mientras eso esté intacto, no nos va a infectar y solamente es el virus. Pero, si los reventamos, le estamos abriendo una puerta de entrada. Entonces, no es conveniente. Pero, sí se pueden usar antisépticos. La sal, por ejemplo, actúa como un antiséptico. Actúa. La sal en grandes concentraciones mata virus, mata bacterias. ¿No? Entonces, sí ayuda. Claro que van a estar seguros con su ardor bastante. Pero, la enfermedad va a durar igual el mismo tiempo. O sea, la enfermedad va a proceder su tiempo. Porque es un virus. Ya, los antisépticos o la misma sal, lo que ayuda es evitar que no se infecte. ¿No? Que no se infecte. Que es lo que vamos a hablar. Incluso, suelen colocarle violeta, ¿no? La famosa violeta genciana. Eso es un antiséptico. Y sirve como antiséptico. ¿No? Pueden usarlo como antiséptico. No hay ningún problema. Ya, no lo va a hacer que dure menos, pero evita que no se infecte. ¿Ya? Ahora, hay productos como, por ejemplo, el Piralbex. Que es un producto que viene con un antiséptico. Y, además, viene un anestésico. Que va a ayudar a tolerar el dolor. Y evita que se infecte. ¿Ya? El Topiden, que era el otro que les mencionaba. También hace lo mismo. Es un analgésico. Un anestésico. Y un antiséptico. Entonces, calma el dolor. Ya. Calma el ardor. Y, al mismo tiempo, evita que no se vaya infectando. Son muy útiles. Para aliviar los síntomas. Y evitar que no se infectan. Pero no son la cuerda. Se va a curar solo. Ya que el virus, como decía, no va a desaparecer el cuerpo. ¿Ya? Ahora, el colino. Yo no lo recomiendo ni siquiera en quemaduras ni nada. Porque, ya. En primer lugar, el colino no viene esterilizado. Y no actúa como un antiséptico. ¿No? Más sería como un secante. Pero, en este caso, lo que va a hacer es favorecer a las bacterias. Entonces, no recomendaría. Pero, sí. La sal, por ejemplo. Sí. Puede actuar y puede ayudar bastante. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Doctor. Este. Pues, este un ejemplo se transmitió por vía oral. ¿Sí o sí igual no sale el herpes secundario? ¿De qué? ¿Por el genital? ¿Sí o sí no tiene que salir? No, no, no. Para que te salga el genital, tienes que haberte contagiado por contacto también con un genital. Y ahora, ¿por qué aparecen cruzados? Por lo que es el sexo oral. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene herpes de tipo 1, que es el oral, y tiene sexo oral, le va a contagiar al otro y le va a producir herpes genital. ¿No? O a la inversa. Si él tiene herpes genital y tiene sexo oral, le va a producir al otro herpes oral. ¿Ya? Así sería. ¿Ya? Pero no, no porque le sale el oral, le va a salir el genital o al revés. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el siguiente que vamos a ver es el tipo 3, que produce una enfermedad llamada varicela sóstera. No se olviden que la clave de estos virus es que una vez que entran al cuerpo, nunca más salen. No se olviden eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, el tipo 3, cuando entra al cuerpo, la primera vez, produce la famosa varicela. ¿Ya? La varicela. La varicela se caracteriza por vesículas igualitas a las que hemos visto ahorita en el tipo oral o el tipo genital, igualitas, pero la diferencia es que están dispersas por todo el cuerpo. En cambio, en otro caso, están amontonaditas en un lugar. ¿No? En este caso, están dispersas por todo el cuerpo y de aparición centrífuga. Eso significa que los primeros aparecen aquí en el pecho, en esta zona, y de aquí va apareciendo hacia afuera. Por eso es centrífuga, del centro para afuera. ¿Ya? Eso es importante para no condir con otras enfermedades, como el síndrome de pie-mano-boca, en el cual aparecen las manos, los pies y la boca primero. ¿No? Entonces, hay que ver que empiece aquí en el centro y de ahí van apareciendo hacia afuera. ¿Ya? Entonces, son las mismas vesículitas que están mostrando en la foto. ¿Y quién de ustedes lo habrá tenido? ¿No? Suele ir acompañado de fibrecita, náuseas, vómitos, malestar general, decaimiento, escalofríos. Y cuando ya pasa esto, le aparecen las vesículitas, suele empezar a producirse prurito, que es picazón en todo el cuerpo. Dura también de 7 a 15 días, se seca y desaparece. Pero no se olviden que el virus nunca más sale del cuerpo. La primera vez solamente es varicela. ¿Ya? Entonces, el virus permanece oculto. Ahora, ¿cómo reaparece este virus? Este virus, cuando reaparece, ya no aparece como varicela. Sino aparece produciendo una enfermedad llamada zóster. En sí ya es la misma, si se dan cuenta. Solamente que cuando aparece por primera vez, le llama varicela. Y cuando reaparece, se llama zóster. Y cuando reaparece, también son las mismas vesículas. Pero la diferencia es que ya no están en todo el cuerpo. Sino solamente sobre el trayecto de un nervio. ¿Ya? Solamente sobre el trayecto de un nervio. Ya en esta imagen, por ejemplo, que les muestro. Ya si ustedes se fijan, ya, esta área de acá es el zóster. Todo eso. Es sobre el trayecto de un nervio, uno de los nervios intercostales. Ya, si ustedes ven ahí, las vesículitas son las mismas que les he estado mostrando, pero sobre el trayecto de un nervio. ¿Ya? El zóster suele ser mucho más doloroso. Una intensa sensación de ardor o quemazo en la zona. ¿Ya? Y puede persistir desde 21 a 30 días. O sea, dura más tiempo. Luego de eso, desaparece, igual como estas. Y pudiese volver a aparecer en el futuro, en algún momento. Cuando reaparece, igual como les dije con el tipo 1 y tipo 2. Cuando el sistema inmune se debilita. ¿Ya? Cuando está muy débil. Entonces, aprovecha el virus y reaparece. Entonces, este tipo de virus, no se olviden, la primera vez se manifiesta como varicela. Y luego, cuando reaparece, como zóster. Pero es el mismo virus que permanece en el cuerpo de por vida. ¿Ya? Se le ha llamado así varicela zóster porque antes se creía que eran dos enfermedades diferentes. Una varicela y otro zóster. A este zóster, comúnmente la gente le suele llamar la culebrilla. ¿Ya? Y suele aparecer el trayecto de cualquier nervio. Aquí, por ejemplo, estamos viendo interpostal, pero puede haber cualquier nervio. A ver, vamos a ver si hay algún otro por acá. En otra parte del cuerpo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, hay uno en el nervio ciático. No se olviden que siempre sobre el trayecto de nervio. ¿No? Entonces, aquí, desde aquí la columna, miren la espalda, baja por el trayecto de nervio ciático. ¿Ya? Siempre sigue el trayecto de nervio. Puede ser en la cara, en cualquier lado, pero siempre siguiendo el trayecto de nervio. ¿Ya? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el nervio radial. Es el trayecto de nervio radial. En el bracito niño. ¿Ya? ¿No? Ahí está también el trayecto de nervio cubital, que va de aquí hacia el brazo. Por el espalda de esta zona. Aquí, por ejemplo, hay uno en el nervio oftalmico. En este caso. Incluso, cuando es en este nervio, cuando uno ve aquí la frente, es como si le hayan hecho con una regla esta zona enferma y la otra zona intacta. ¿No? Bien recta, así. Entonces, la zona de nervio oftalmico. ¿Ya? Entonces, ese es el herpes zóster. ¿Ya? Bueno, hago una pregunta sobre esto. Para que les hable de tratamiento. ¿El doctor sí o sí le da la varicela? Es contagio también. ¿Ya? O sea, no les va a dar a todos. Es contagio. Para que te de la varicela, tienes que haber estado en contacto con un paciente con varicela o un paciente con zóster. Ya que es la misma enfermedad. No se olviden. Entonces, puede ser, por ejemplo, tu abuelita le haya salido esto. ¿No? Y si al niño o a uno no ha enfermado, se puede contagiar y ¿qué da la primera vez? Varicela. ¿No? Entonces, llevar varicela. Ya siempre. Es así. Ahora, mucho lo confunden con la viruela. ¿Ya? Lo que aclara primero es que la viruela como enfermedad ya no existe. Ya son ya más de 50 años que no hay viruela. Yo no le he conocido a la viruela. ¿Ya? Ni siquiera enfermo de viruela. Muchos de ustedes que creyeron que enfermaron de viruela, no enfermaron de viruela. ¿Ya? La viruela era una enfermedad sí parecida a la varicela, pero mucho más agresiva, mucho más deformante. ¿Ya? Y mortal. ¿No? Mataba la viruela. ¿Ya? Incluso la famosa leyenda aquí del carretón de la otra vida tiene que ver con una epidemia de viruela en Santa Cruz. Era una enfermedad que mataba. ¿Pero por qué ya no hay esa enfermedad? Porque fue la primer vacuna que descubrimos. ¿Ya? La primera vacuna que se consiguió producir y en su tiempo se vacunó a toda la población humana y se exterminó la viruela. A tal punto que actualmente no hay ni un solo caso de viruela. ¿Ya? Se ha declarado ir al planeta libre viruela ya hace 50 años. Entonces no tenemos casos. ¿Ya? Pero la gente todavía quedó eso en la memoria. ¿Ya? Incluso al punto de que muchos de los mitos que venían con la viruela todavía se siguen aplicando a la Venezuela. ¿No? Como por ejemplo el baño. ¿No? El baño. Ya siempre me preguntan si se puede bañar o no se puede bañar. ¿No? Pues sí, sí se puede bañar. Es más ayuda porque evita que la piel tenga carga bacteriana y así no se sobreinfecte. Porque las bolsitas se pueden romper haciendo puertas de entrada. Entonces simplemente hay que tener cuidado de romper las vesículas. Entonces sí se puede bañar. Ya por ejemplo yo solo decir a la gente que se bañen a las 3 de la tarde. Porque cuando uno dice si se puede bañar te miran con cara de como están locos. Si saben que cuando se bañan se entran adentro y mueren. Pero eso era con la viruela. No era con la maricela. ¿Ya? Entonces eso y les suelo recomendar que se bañen con agüita de manzanilla. Porque la manzanilla además de ser antiséptico. También alivia la picazón. Como decía esto produce mucha picazón. ¿Ya? En cuanto al tratamiento es sintomático. Simplemente hay que crear que la enfermedad se cure sola. Pero podemos aliviar los síntomas. Cuando están con varicela se le puede dar algo para la fiebre. Como paracetamol o profeno. ¿No? Si está vomitando algo para los vómitos. Para la picazón se puede usar cremitas de calamina. O lociones de calamina. Que viene con diferentes nombres. Como caladril por ejemplo. ¿Ya? Ustedes le piden loción de calamina. ¿No? Ya hay varios en comercio. Ya. Eso ayuda a aliviar la picazón. También se puede usar algún antialérgico. Cualquiera. Como la ceticina. La loretadina. Para ayudar a aliviar la picazón. Y hay que cuidar bastante las vesículas. Ya que cuando se rompe dejan cicatriz. Principalmente los de la cara. ¿No? Entonces. Si cuando es niño por ejemplo. Hay que ponerle guantecitos. Hay que hacerlo dormir en saquitos de dormir. Para que no se rasquen la cara. Ya. Más que todo por la parte estética. Ya que si las vesículas se secan solas. No dejan cicatriz. Pero si las reventamos. Si dejan cicatriz. ¿No? Entonces hay que cuidar. Ese aspecto. Nada más. Y si ya se rompieron. Usar algún antiséptico. Tópico. Como povidona. La misma violeta. Que. Lo estaba hablando al rato. O. Incluso. Se pueden usar cremitas. Con antibióticos. Como cremas de gentamicina. Neumicina. Basitacina. Simplemente. Para evitar que no se infecten. Nada más. ¿No? Y esperar a que le vio. En cuanto al zóster. El tratamiento es igual. Es sintomático. Vamos a analgésicos para el dolor. Ya. Pero el problema del zóster es que a veces el dolor. A pesar que ya ha curado. Puede durar incluso hasta por un año. Entonces van a estar que le demos tratamiento con antibiótico. Por muchos días. O meses incluso. Con analgésico. Perdón. Analgésico. Ya. Bien. Madeline. ¿Estás levantando la mano? Sí. Eh. Esto que es varicela. Eh. A los niños pequeños. ¿No le ponen una vacuna para que no le salga eso? Bueno. Hay vacuna. Bien. Pero como no es una enfermedad mortal. Lo que pasa es que cuando se habla de programas nacionales para prevenir enfermedades. Se le da prioridad de presupuesto a las enfermedades peligrosas y mortales. Entonces pues las vacunas que actualmente hay en nuestros programas del gobierno. Son para enfermedades que son peligrosas y mortales en niños. La varicela como no es mortal. Entonces no es una prioridad de vacunación. Pero hay la vacuna. Si uno quisiese hacerse vacunar. Puede ir a cualquier farmacia. Porque las ven en las farmacias. No principalmente las que manejan vacunas. Y se puede colocar la vacuna. Pero no está dentro del esquema. Ya. Pero sí. Si hay vacuna. Ahora. Eh. Hay la tendencia a evitar la vacuna. Porque. Se ha visto que pudiese haber un poco más de riesgo. ¿No? Del efecto haberse la vacuna. Que la propia enfermedad. Por eso van a ver que hay lugares. Como por ejemplo Estados Unidos. Donde. No vacunan a los niños. Y prefieren. Por ejemplo. Hacer fiestas de varicela. Que eso es cuando un niño enferma de varicela. Hacer una fiesta. Hacer una fiesta. Invitan a todos los niños que quieren ir. Y los padres los llevan. Para que se enfermen de forma controlada. ¿No? Así. Hay menos. Menos probabilidad. De que sufran con la enfermedad. Ya. Bueno. Pero ahí está tu respuesta. Hay vacuna. Pero no es prioritario. ¿Ya? ¿Una otra pregunta? Sí. Pregunta. No más Alejandra. Doctor. ¿Es verdad que es mejor o recomendable que le dé varicela en niño que en adulto? ¿O qué más peligroso? No. Ese es otro mito. No hay ningún problema en que sea de adulto o niño. El problema tiene que ver con la conducta. Ya. Sucede que el niño. Si se enferma. Lo vamos a poner a ver televisión en la casa. A ver. Va a comer lo que le dejemos. Va a ser lo que le dejemos. Y a pesar de que va a estar. Vese hinchudo. Va a estar ahí tranquilo. El problema con el adulto. Es que. Es adulto. Cuando enferma. Se da como decimos comúnmente al muere. ¿No? Que le duele por aquí. Que le duele por allá. Que no puede ir a trabajar. Que no quiere comer. Que bueno. Entonces es más vese hinchudo. El adulto. El niño. Ya. Pero no es más grave. Es lo mismo. ¿Listo? Bien. Ahora otra pregunta. En cuanto al tratamiento específico. Que es la ciclovir. Se puede dar. Pero principalmente. En el zóster. Como dura más. Y es más doloroso. Ahí sí es recomendable. Pero en la varicela. No suele ser recomendable. La ciclovir. Ya que es más tolerable. Y darle una droga. Que le pudiese dar. También efectos a ver. Su toxicidad. En algo tan benévolo. No vale la pena el riesgo. Pero en el zóster. Sí podemos usar. La ciclovir. Y mejor. Si se usa. En las primeras 48 horas. De que empieza el primer ciclo. Ya que se ha visto. Que tiene mejor. Efecto. Y mejor respuesta. ¿Ya? O sea. No lo deja desaparecer el virus. Pero hace que dure menos. Y el dolor. También es menor. ¿Ya? Eso. En cuanto. Al tratamiento. Específico. Otro mito. Que suele decir. Con el zóster. Es que si se junta. Cuando le sale. En ambos lados. La persona se muere. Eso también es mentira. Porque en varios casos. No se muere. No se muere. En posóster. ¿Listo? Bien. Tenemos segunditos. Así que. Termina. Ya saben. Nos vamos a la otra reunión. Ya. Vamos alistándonos. Los dos cortes. Muchos. Sonidos. Los cortes. En los fondos. Putamos. Se miCo. Ence burna. Quizá. Como full pelo. Gracias por ver el video